A ver si lo digo bien. Señor Alexander Jacob Betz-Gos o Alejandro Betz-Buen Día. ¿Cómo andás, Alejandro? Buen día, Rubén. ¿Cómo te va? Un gusto escucharte y buen día a todos los oyentes. No, oyente y televidente, porque estamos saliendo vía streaming a través de nuestra pantalla. Ahora nos ven la cara, entonces, viste, van a decir. Bueno, me imagino, estás en tu casa, ¿no? En Córdoba, en la granja. Disculpe, Rubén, tengo muchos problemas con la línea, hay mucho eco en la línea. Bueno, vamos a tratar de mejorarla. Cuando vos me escuchés mejor... Bueno, tomate un vasito de agua. Bueno, ahora me escuchás mejor, Alejandro. Sí, sí, el último, Pati, entró muy bien, Rubén, sí. Bueno, bueno, ¿estás ahí en la granja? ¿Estás en Córdoba? Sí, sí, con esto, sí, sí. La pregunta de todos los años, ¿no? Sí. El intendente, ¿te arregló la ruta o no? Bueno, estaban arreglando de sal, se puede, para acá, así como de agosto del año pasado, pero no han hecho más que dos kilómetros. Bueno, y bueno, un año y dos kilómetros, me parece que es demasiado bueno. Dejá que yo ahora vaya a Córdoba y voy a hablar con el ingeniero Juan Esqueretti, a ver si lo podemos terminar, porque todos los años tengo la misma pregunta y nunca lo terminás, ¿viste? Bueno. No, no. Alejandro, la verdad, en serio, yo lo decía hace un rato, ¿no? Vos sos tercera generación, ¿no? Nacido en las Islas Malvinas, en Puerto Argentino. Cuarto, cuarto. Cuarta generación, a la flauta, ¿eh? Mirá que conocés bien el paño, ¿no? Sí, sí, el rico y casi todo el territorio. Bien, decime que está, ¿tu hijo o tu hija está en Malvinas ahora? Mi hijo mayor quedó allá con dos nietos, tres de los siete hermanos que hemos quedado en Vida y mi viaje que cumplió 88 en enero. ¿Y está allá en Malvinas? Sí, sí. Y escúchame, vos podés entrar y salir cuando quieras o hay que hacer todo el trámite burocrático? No, yo puedo ir, el tema es que por cuestiones propias, míos, no permite que me pongan un sello más grande que un plato en mi pasaporte diciendo que yo entro en territorio británico. Por un lado, el otro lado es que ya me han soplado, digamos, por debajo, que si aparezco nuevamente en Malvinas bajo del avión me voy directamente a la calaboza. ¿Por qué? Yo soy el traicionero, el único que hay, de la causa de Malvinas por el lado de los británicos. Sí, sí, sí. No, pero yo voy a saber que eso no lo sabía. No, bueno, ellos son expertos en pregona, democracia y todo lo que defiende los derechos cuando le conviene a ellos. Cuando hay alguien que le paran enfrente, bueno, es el peor, y lo peor que hay sobre la faz de la tierra. Esa oí, esas personas. O sea que... Y en esa categoría me caigo yo. O sea que... No, ponemos... Ahí, Alejandro, vamos a poner las imágenes tuyas de cuando recibías también el DNI y cuando... Así que, a ver, para el MI5 vos sos el traidor. Sí, para el MI5 y toda la gente que vive en Malvinas hoy. Que son británicos, o sea, de los que son nativos, desde el 2010 ya pasaron a ser la minoría dentro de la población británica en Malvinas en este momento. Ajá. Y va a ser una situación muy difícil, porque hay una política recolonizadora por parte de Gran Bretaña de hace años. Y cada vez hay más gente de afuera que por crecimiento natural de la población originaria de los malvinenses, de aumentar la población. El aumento que hubo en el último censo son 400 personas que han venido, han ido a Malvinas desde el 2012 a 2016 a través de la política de contratación y de mano de obra extranjera. Pregunto, así que yo pregunto pavadas al aire, ¿no? Según el MI5 y todos los... ¿A ellos sí los puedo denominar Kelper? ¿Cómo? A los que hoy, la generación nueva que está en Malvinas, ¿puedo decir que son Kelper 100% o no? Bueno, el Kelper, para los británicos, era la gente nacida en el territorio. Los británicos que van para allá nunca se van a considerar Kelper porque ellos suponen que son una raza superior a los que han nacido en la colonia. Ah, o sea que están los británicos, los ingleses y los Kelper. Sí, 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 en ese modo. Tu mamá me dijiste que cumplió en enero 80 y... 88. 88. Sí. ¿Y ella qué piensa o qué te dice? ¿Pero podés hablar con ella o también está...? Es muy difícil ahora porque ni siquiera se acuerda quién soy, pero sí, yo le he llamado en varias oportunidades para cumpleaños, para Navidad, ocasiones, digamos, de familia. Y por ahí, también por la edad misma, puede tener una conversación lúcida, como muchas veces la conversación es muy perdida por ahí porque le cuesta mucho... Yo creo ubicarme en su memoria ya bastante desmejorada y, por otro lado, la misma comunicación le causa algunos inconvenientes en la convivencia social dentro del... en Puerto Argentino. Digamos que los llamados a la casa de tu mamá o a tu hijo están, como decimos acá en la jerga argentina, están pinchados los teléfonos porque escuchando las conversaciones los muchachos del MI5. En vez de agarrar a los terroristas que están jodiendo en todos los lugares del mundo, se dedican a pincharle el teléfono a un tipo como vos y a tu mamá de 88 años. Y bueno, ese es el famoso... Y sí, a ver, Alejandro, ahora se mejoró la comunicación, pero hace unos minutos, cuando empezamos la charla, me decía, no te escucho bien. A ver, los teléfonos andan bien, lo que pasa es que hay algunos muchachos que están pinchando los teléfonos... Y yo siempre les digo, si les gusta la voz mía, yo no tengo problema, graben todo lo que quieran porque yo voy a preguntar todo, a mí nadie me calla nada. Por eso, ¿viste? Bueno, parece que están nerviosos los muchachos, no sé, a ver qué podemos hacer. A ver, ¿cuántos misiles tenés guardados en tu casa? No, Alejandro, no, no, ese... No, si empezamos con la boludez, empecemos boludez, ah, bien, no, porque hay cosas, la verdad, que a mí me enferma. Por eso, yo tuve una documentación, un non-paper donde la... Decirle que no me ladre, escúchame, ¿el boli? ¿Qué le pasa al boli? Sí, no, él está acá metiendo la nariz al teléfono. Escúchame, ¿qué marca el perrito que tenés? Un coli. Ah, bueno, está bien, un lase, vamos a decirlo. Bueno, escuchá, no, había un non-paper en la Cancillería donde el embajador de Gran Bretaña en ese momento había hablado con el general Juan Domingo Perón y hacer la soberanía compartida, bueno, el salvo de conducta. Ahora digo yo, hasta el mismísimo general Perón que podía haber evitado la guerra de Malvinas y yo, si se hubiera evitado, hubiera sido el tipo más feliz del mundo porque los 649 chicos muertos allá y ahora que sí. Ahora, ¿alguien del gobierno, de todos los gobiernos que han pasado, te han convocado para ver cómo podemos solucionar esto o queda todo en la nada? No, no, a mí nunca me han convocado porque yo soy simplemente un ciudadano común corriente y no, seguramente para ello no tengo la formación diplomática necesaria para que podía dar una respuesta coherente a su pregunta o asesorarlo de una forma adecuada como para llenar un camino para poner fe en esto. Qué increíble, vos sabés que podíamos, mirá, podíamos haber evitado la guerra de las Malvinas, digo podíamos porque en algún momento no se hubiera, porque la reunión con el canciller de Gran Bretaña fue el 6 de junio del 74, Perón muere el 1 de julio. Y la traducción está hecha el 20 y pico de diciembre del 74, o sea, evidentemente cajonearon eso porque, bueno, ahí había toda una trastienda. Alejandro. Sí. La trastienda de lo que ellos dicen que no confiaban en los poderes de la señora Isabel de Perón de poder mantenerse en el poder. Ah, bien. Bueno, gracias a los muchachos que... No, porque, bueno, yo estaba pensando recién, ¿no? Si Perón hubiera evitado la guerra de Malvinas, hubiera hecho compartida la bandera, la administración, el idioma, el salvoconducto, vos y yo no estaríamos hablando. Sí, tal cual, Rubén, sí. Sí, eso fue el segundo intento para dar fin a la cuestión. El primero fue en 68 que ya era un acuerdo redactado listo para la firma y fue saboteado, digamos, por los intereses económicos monopólicos del territorio en ese momento de los Falkland Island Camps, que hoy es el Falkland Holding Group, el telecomiso que maneja toda la parte económica del territorio. Bueno, Alejandro, ¿vos vas a venir para estos lados? Mire, hace rato que estoy pensando por el lado de Paraná, entre Río, porque me encanta la provincia y tengo amigos allí en la capital de Paraná, inclusive Santa Fe, el otro lado del río. Pero bueno, por cuestiones, este tema, aunque tal vez no es posible, pero me tiene ocupado todos los días con consultas por internet, asesoramiento, cosas así, conversaciones como nosotros estamos teniendo ahora. O sea que está laburando más que nunca ahora. La verdad es que sí, yo pensé, bueno, jubilado, ya me pongo la pata para arriba, como quien dice, mira el sol como sale y como se pone en el ocaso, pero no, hay venido un palutino aumento de, no digo, docencia, podemos decir, docencia muy informal, pero que hace el tema de fondos que son los legítimos derechos nuestros sobre el territorio. Sí, y bueno, ahora te voy a hacer una pregunta, Eliana, que es una chica joven, que cuando yo empecé el relato hoy a la mañana, en la parte del programa, me decía, yo no había ni, no existía. Pero yo tengo que decir algo antes de que ella te haga una pregunta. Yo el año pasado, en diciembre, cumplí 33 años con este laburo. Con vos fue la primera vez en mi historia de 33 años de laburo que cuando viniste a la ciudad de Paraná y estuvimos charlando, fue un hombre que tuve que hacer tres programas con él, tres programas, uno a la mañana y dos a la tarde, en una radio, porque no alcanzaba, no alcanzaba, y la verdad, dentro de los anales de la historia del periodismo de quien te habla, fue un hecho histórico y la verdad, sinceramente, me llena de alegría poder compartir con vos. Ahora, dentro de esos amigos que vos tenés en Santa Pía y Paraná, ¿nos metés a nosotros también o no? Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, escúchame, ahí Eliana te va a hacer una pregunta y te vamos a dejar trabajar. Te anticipo, si vos en los próximos 60 días no podés venir, bueno, yo voy a estar muy cerquita de ahí porque yo cada vez que voy a Córdoba voy por la E53, cruzo el cuadrado, así que estamos cerquita porque igual yo voy a Jesús María, así que me queda de paso. Bueno, Eliana te va a hacer una pregunta, 24 años tiene. Hola, Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Te saluda Eliana acá desde el estudio de Vorterix Paraná. ¿Cómo estás? Buen día, querida. Bien, bien. ¿Vos cómo andás? Bien. ¿Cómo amanece? ¿O bien? Bien, muy bien. Ah, pregúntese esa cosa que sabés, vine de la casa. Bueno, acá está nublado, pero no está lloviendo. No, acá está lindo, hay un lindo sol, un viento. Traten de arreglarla ahora. Que por ahí renueva el aire, el viento que hay. Alejandro, bueno, como bien decía Rubén, yo tengo 24 años, no viví, por supuesto, la historia y siempre me voy nutriendo de las historias de vida de los demás, escuchando todos los argumentos, escuchando todas las subjetividades y a partir de allí yo construyo mi opinión y mi argumento, por supuesto, ¿no? Entonces, por ahí preguntarte, porque también pienso que la historia se cuenta, depende desde de qué lugar, ¿no? Por ahí preguntarte cómo vivenciaste vos esta historia o con qué versiones creciste. Perdón, Alejandro. Él fue partícipe necesario. Por eso. Quiero que lo cuentes. No, 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 ya te mostré que lo que decía Comefuentes, lo que decía Galdir, era todo mentira. Acá tenés la verdad. Bueno, yo obviamente, cuarta generación, nací, crecí y fui educado en un ambiente totalmente anglófilo. Pero a mí me llamaba mucho la atención de chicos de que muchos lugares, puntos geográficos, nos nombrábamos en castellano. Y eran palabras que estaban incorporadas al léxico diario del isleño. Inclusive la palabra che era una palabra que aparecía cada rato en la conversación. Che, ¿dónde va el che en castellano y el resto de la frase en inglés? O che, le chavadilla, tomamos una cerveza, cosas así. Y yo preguntaba y mis viejos nunca me contestó. Tenía un tío que me decía, mire, me parece que en algún momento, no estoy seguro, pero hubo gauchos españoles en Malvinas. Pero nunca más que eso. Y los profesores de escuela de historia, cuando uno hacía la pregunta en la escuela, decían, no, 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 yo no puedo tocar ese tema porque no me incumbe y no es tema de currícula. Siempre salía por el lateral. Hasta ahí, inclusive, preguntando de nuestros representantes, entre comillas, me decían, no, no te metes en tema que no te encumbres, que estén en el molde y listo. Hasta que un día, en la década del 70, en la década que habla Rubén, de casi un acuerdo con el presidente Perón, en esa década había mucho turismo de acá del continente, a Puerto Argentino. Y en uno de los contingentes, llegó un señor bastante grande ya, y yo lo atiendo en el supermercado, porque en ese momento yo estaba trabajando en el supermercado, y se ve que lo atendió muy bien, porque entramos a conversar después del 90, y me manifestaba que Malvinas no eran de los británicos, sino territorio lequítimo argentino. Y yo le decía, mire, ese tema me interesa muchísimo, porque yo he averiguado acá y nunca, jamás me han dado documentación donde yo podía afirmar o reafirmar que Malvinas realmente era un territorio legítimamente británico. Y ella me decía, bueno, yo, si no le cae bien mal, yo le puedo facilitar documentación que le va a enseñar que el único derecho legítimo sobre este bendito territorio es nuestro, es argentino. Alejandro, ¿quién era? ¿Quién era ese personaje? Era una señora grande, que yo, Teresita, era su nombre, de pila, y aunque me trató con mucho respeto, se hacía respetar también, o sea, era una persona con, no autoridad, pero que uno entendía que, bueno, era muy bien intencionada su, la conversación en sí y su oferta. Y la cuestión es que yo, pensando que jamás iba a recibir tal información, y bueno, sí, cómo no. Y como era muy bien intencionada, la señora me dice, pero hay una contraprestación. Esa documentación usted la tiene que leer, la tiene que estudiar, la tiene que dejar, enfriar la cabeza, volver a tomarlo, y después tomar una conclusión coherente con lo que usted va a leer y estudiar cuando el documento le llega a su mano. Bueno, sí, cómo no, con mucho gusto le digo. Veinte días después, me llega un inconveniente a través de la ley, líneas del Estado, a mi domicilio, y era una fotocopia del dictamen de la Academia Nacional de Historia argentina sobre los legítimos derechos argentinos al territorio. Bien. Y yo, después de recibirlo, me cumplí con sus instrucciones, pero al segundo día, tercer día de lectura, estaba pensando, ¿cómo puede ser que por cuatro generaciones los británicos con absoluto cargurismo nos han ocultado la verdad sobre la situación jurídico-política del territorio? Sí. Nos habían usado como peones a sus intereses en expansión territorial para hacer algo que no le correspondía con ningún concepto por ley. Alejandro... Gracias, Alejandro. No, 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 a ver. Muy llamativo. No, con Alejandro, yo creo que 174 horas en un día no alcanzan para poder contarte toda la vivencia. Alejandro, yo en serio te quiero agradecer un año más que estés con nosotros en nuestro programa porque realmente es la otra parte de la historia que nunca nos han contado y después de 35 años que han transcurrido podemos tener esta historia y esta palabra tuya. Yo te quiero agradecer, voy a hablar con el gobernador de la provincia de Córdoba al gringo Schiaretti para que al internet le arregle ahí las cosas. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien, Alejandro. Bueno, gracias. Muchas gracias a la Tom. No, 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 ya después te vamos a dar un remedio. Gracias, Alejandro, por compartir este homenaje que le podemos hacer a estos 649 chicos que murieron en Malvina. Y tu testimonio vale muchísimo y la verdad es que siempre agradecido y el abrazo de siempre. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias a vos, Rubén, y su joven compañero ahí. Y bueno, hasta cualquier momento, usted sabe que para ustedes siempre estoy a disposición. Así que con una llamada de anticipación no hay ningún problema. Gracias, Alejandro. Un abrazo a la distancia y gracias de vuelta con todo el corazón.